¡Suscríbete al canal! No ha sido difícil, me has dejado un mapa. ¿Quién eres y qué quieres? ¿Por qué me estás vigilando? Nos han puesto muchos nombres, pero tú me conocerás como Azrael, fiel servidor de la Orden de Sanduma. Lo que me faltaba, otra sociedad secreta. Traigo un mensaje. Negros tiempos se avecinan, Batman. La profecía se cumple. Tú eres el guerrero que cerrará las puertas del infierno. Eres aquel que salvará este día y al hacerlo se desencadenarán acontecimientos que no podrás parar. De las cenizas de Arkham surgirán las llamas y Gotham arderá. Y tú, tú también arderás. Yo no creo en los cuentos de hadas. Piensa lo que quieras. El mensaje ha sido entregado. Volveremos a vernos. Y tú, tú también arderás.